Una denuncia a mi persona por parte de tres miembros del Comité Ejecutivo de la Liga, en el sentido de que habría yo sacado un dinero de la Liga, prestado por favor en este caso, lo cual quiero desvirtuar absolutamente con todas las pruebas necesarias. La venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, no solamente con la administración actual de la Liga, sino también con la anterior administración y también la hemos hecho con la federación. Porque bueno, lamentablemente el problema que tiene, el mayor problema que tiene el fútbol es el problema económico. Entonces no es la primera vez que hemos hecho esta gestión y seguramente en el futuro la seguiremos haciendo. Dos adelantos al Club Loomín, dos adelantos, es el club con más deuda a la Liga. Dos adelantos importantes, también le hemos adelantado plata al Real Potosí, otro club que tiene muchos problemas en deudas. Y bueno, se ha ido ayudando a varios clubes. Entonces, este famoso cheque de 17 mil, el club Wilsdermann nos pidió a la Liga un adelanto de sus derechos de transmisión por 17 mil dólares. En ese entonces no teníamos un solo centavo en la Liga y obviamente, de la misma forma que se hizo la gestión para apoyar a otros clubes, hicimos la gestión para que el favor pueda apoyarnos y salvar de ese empujón al club, Jorge Wilsdermann. Entiendo, seguramente lo va a incorporar a favor, entiendo de que ya ese dinero devolvió el club Wilsdermann. Por lo tanto, el cheque que se entregó queda absolutamente sin efecto, no ha sido protestado en ningún momento, no ha salido un solo peso de la Liga.